A mi sobrino, Miguel, le dejó el carro. ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¡Y qué más, tía! ¡No me hagas esto! ¡Qué más, tía! ¡Apártense! ¡Por los que quieren más! ¡Técate Light! ¡Por ti! ¡Qué buena fiesta! ¡Cierto, muy buena! ¿Verdad? ¿Y qué tal si nos regresamos? Si tú me dices, vamos a regresarnos, yo me regreso. Digo, porque si tú me dices, regresémonos, regresémonos. Y ya, Rafa. ¿Qué fue eso? Por los que quieren seguirla, Técate Light, por ti. ¡No, que no regresaba! Por los que quieren seguir con sus amigos, Técate Light, por ti. Hola, mi amor. Náufragos, ¿cómo no? Y además los tres compadres, ¿qué comieron? ¿Pelícano? Si tú ni pollo comes, Guildebardo. Creo que ya nos cacharon. Por los que son de carrera larga, Técate Light, por ti. Por los que no tienen abuela, Técate, por ti. Por los que solo oyen lo que les conviene, Técate, por ti. Por los que no tienen abuela, Técate, por ti. ¿Qué hora son estas de llegar, Carlos? Es bien tarde, ¿verdad? Si te la estabas pasando, también te hubieras quedado. Si te pones así, me regreso con mis amigos. ¡Ándale, regrésate, lárgate! Conte, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿No te habías ido? Me regresaron. Por los que se mandan solos, Técate, por ti. Cantamos así. Gracias, mi amor. Pide un deseo. Bueno, piénsalo bien primero, ¿eh? Amor, ¿qué pediste? Un deseo. Por los que saben qué pedir, Técate, por ti. Técate, por ti. Gracias.